Ciudad de México armado del hospital móvil. Aquí una imagen de uno de los esfuerzos que se está haciendo para incrementar la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México a través de hospitales móviles. Esta estrategia ya ha funcionado en el estado de Chihuahua, también en el estado de Guerrero y en el estado de Baja California y entonces ahorita en la Ciudad de México se están instalando también este hospital móvil. Como siempre, como desde hace algunos días, esta imagen que es muy importante para que todos, todos y todas la tengamos bien en mente. Nuestras heroínas y nuestros héroes están exhaustos, están cansados, están muy cansados, han perdido a sus amigos, a sus amigas, han perdido a sus colegas de trabajo, a sus compañeras y compañeros de trabajo. Evitar el colapso de nuestros hospitales está en nuestras manos. Lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas, etiqueta respiratoria y sobre todo, no ir a reuniones y quédate en casa. Si no tienes nada a qué salir, mejor no salgas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés.